... Informar a los degustadores de estas exquisiteces... ...que la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Vecindario Ascoive... ...y la Consejería de Desarrollo Empresarial y Turismo... ...han acordado fijar en el calendario... ...el segundo jueves de cada mes... ...hasta el próximo mes de enero... ...para esta iniciativa de Tapas por Vecindario... ...un proyecto que tiene como objetivo... ...fomentar los productos de la tierra y la restauración local... ...las próximas ediciones por tanto de Tapas por Vecindario... ...serán el 14 de noviembre y el 12 de diciembre. En Santa Lucía, Pozo Izquierdo acoge mañana sábado... ...una nueva edición del Festival Juvenil Pozo Fes... ...una actividad que se va a iniciar a las 4 de la tarde... ...y se prolongará hasta bien entrada la noche... ...el barrio costero estará preparado para que residentes y visitantes... ...disfruten de talleres, campeonatos deportivos... ...actuaciones musicales, exhibiciones y otras alternativas paralelas... ...como ludoteca, hinchables, toro mecánico o simulador de windsurf. En Sardina del Sur, en el Centro Cultural del Cine... ...la agrupación folclórica Arinegua celebrará también mañana sábado... ...su décimo aniversario, con un acto que empezará a las 8 y media de la noche... ...y que contará con las actuaciones especiales de los grupos... ...Labrantes de Arucas y Noroeste Guiense de Santa María de Guía. En la escuelita de Circo de Casa Pastores, doble función... ...enmarcada en el festival Échalo Palaire. Este sábado, San Borondón y la Princesa Caratiesa... ...y el domingo, Cataplán... ...y siempre a partir de las 6 y media de la tarde. Y en Los Llanos, llega este fin de semana el final de sus fiestas populares... ...con una ruta en bici y una pasarela de perros para el sábado... ...y la procesión de la Virgen de la Salud... ...juegos infantiles y una gara Disney para el domingo. Sábado Flavilla ... ... Gracias por ver el video.